Amigos de MCB Noticias, estoy muy feliz porque como cada semana les traemos un video nuevo y en esta ocasión nos vamos a poner a raspar el tacón porque vamos a aprender a bailar salsa Si tú estás en Playa del Carmen y quieres saber dónde puedes practicarlo o dónde puedes aprender quédate a ver todo el video porque a continuación te vamos a decir el mejor lugar para aprender a bailar salsa Yo ando de Chocopol y esto apenas comienza, ¡vámonos! Y nos encontramos en la unidad deportiva Mario Villanueva, ubicada en la avenida 10, esquina con calle 34 En la entrada principal de este lugar hay una palapa y justo ahí nos dijeron que se imparten las mejores clases de salsa Vamos a comprobarlo, vénganse, espéreme, espéreme, espéreme Y ya estamos con Tony, el instructor, así que nos tenías que poner a bailar a todos, ¿cómo estás Tony? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Chocopol Chocopol, andamos chocopoleando, oye cuéntanos, ¿qué necesito para aprender a bailar salsa? Pues básicamente necesitas dos pies y ya los tienes Pero son izquierdos No te preocupes, aquí mira empezamos desde cero, totalmente desde cero, no importa que no sepas bailar Hacemos pasitos básicos, calentamiento para que te vayas soltando Ahorita tenemos gente que son de Estados Unidos y nos están visitando Hemos tenido de Italia, de Ucrania, de Rusia, mi alumna por ejemplo Lorraine es de Canadá, ella tiene 85 años Y ahorita sigue bailando, está súper bien Las clases son a las 8 para principiantes y a las 9 para intermedio avanzado El costo de las clases es de 500 pesos la mensualidad por persona y de 900 pesos si vienes en pareja Súper bien, pues vámonos a bailar, ¿qué te parece? Es muy divertido, una actividad genial y te hace feliz Eso, vamos a ponernos felices pues Nosotros lo que estamos aprendiendo aquí es salsa cubana Pero su nombre real es baile de casino que nació en los años 50 en la isla de Cuba Y se llama casino porque se bailaba en los casinos deportivos en Cuba Si estudió el muchacho, si estudió Oigan chicos, ¿es buen maestro Tony, si o no? Si Después de aprender algunos de los pasos vamos a ponernos en práctica Así que llegó el momento de que lo que aprendimos lo vamos a hacer realidad Así que chequense esto Amigos y así llegamos al final de este video Espero que les haya gustado muchísimo Que se hayan puesto a bailar donde quiera que estén viéndolo Y por supuesto los invito a que me sigan en todas mis redes sociales Me encuentran como arroba chocopol Sigan a MSB Noticias porque está creando contenido muy bueno desde la Riviera Maya Suscríbanse a nuestro canal para que vean todo este contenido Y para que estén más de cerca con la familia de MSB Noticias Desde Mario Villanueva, desde Playa del Carmen yo me despido Soy Chocopol En la quech, a la quem, a bailar